Pedro Barato ha resultado reelegido presidente de Asaja Ciudad Real con el voto de todos los compromisarios durante la Asamblea General de la Organización. Tras la reelección, Barato agradeció el respaldo de los agricultores y ganaderos que componen la organización y afirmó que mi fuerza en Madrid me la da Ciudad Real, me la da mi tierra. Agradeció a los miembros salientes del Comité Ejecutivo su aportación y dedicación y felicitó a los nuevos que se incorporan pidiéndoles que trabajen con ilusión por agricultores y ganaderos, pues somos lo que somos gracias a nuestra gente. Tras su reelección, el presidente analizó la actual situación del sector, que tiene su vista puesta en la reforma de la política agraria común para el periodo 2014-2020. Acerca de la política agraria común, Barato indicó que en líneas generales todo apunta a que no habrá grandes cambios, aunque pidió que la Unión Europea apueste por la agricultura activa, por la de labrar, cosechar, ordeñar, abonar, en definitiva, producir, que es a donde tienen que ir las ayudas. También demandó medidas de mercado como el almacenamiento privado. Apoyo a los seguros agrarios, cumplimiento de los plazos estipulados de pago a agricultores y ganaderos, claridad en los costes de producción y abono de las ayudas pendientes. En el nuevo Comité Ejecutivo acompañan a Pedro Barato, el secretario general Florencio Rodríguez, los vicepresidentes Pedro Plaza, José Ramón Montoya y Pedro Alcolea, el tesorero Cristóbal Jiménez y los vocales Abel Alcolea, Martina Diezma y Lola Merino, entre otros. Además, tras su elección, el presidente nombró asesores Antonio Jaraba, Jesús Pozuelo, Luis Ruiz, Eugenio Arias y Benito Vélez. En total, más de una treintena de personas en las que están representados todos los sectores y subsectores agropecuarios y las comarcas de toda la provincia.